Hola, en este video, te mostraré cómo cambiar entre 12 o 24 horas, hora militar, en un reloj digital simple de 4 botones. Presione el botón de modo 3 veces para ingresar a la configuración. Presione el botón inferior derecho 2 veces. Ahora, use el botón superior derecho para configurar la hora de su hora local en 12 horas, es decir, a Open la pantalla. O 24 horas, es decir, mostrando H en pantalla. Presione el botón de modo para salir de la configuración. Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal.